Antes fue, no puedo olvidarte, pero mi amor, todo tiene un tiempo, todo pasa, y ¿sabes qué? Ya pude superarte, ya pude olvidarte. ¡Pase! ¡De Pan Amo! ¡Para Bebikibibi! ¡Lo desconocido del sabor! ¡Báilale Pitufi, báilale! ¡Báilale Pitufi, báilale Pitufi, báilale Pitufi! ¡Para ustedes, cumbia! ¡Échanles abrazos! ¡Báilale Pitufi, báilale Pitufi! ¡Báilale Pitufi, báilale Pitufi! ¡Báilale Pitufi! ¡Ese Pitufi y el chofer! ¡Sí! ¡El Pitufi! ¡Todos bichoncos poderosos! ¡Contigo! ¡Lleguen hoy hermosas seguidoras! ¡Número no mi hermosa Lupita! ¡La pequeña Say! ¡Siempre de corazón famosos! ¡Le viene su clima! ¡Báilale Pitufi, báilale Pitufi! ¡Báilale Pitufi y el perante! ¡Contigo! ¡Ahí está mi chona! ¡La chona de amosón! ¡Es Puro famosos! Y Dani, todos los tijeros de la gente Monchita de Chatea, Miquibos ochenta Senta famosos, dice Hermosa Le Torres, Eva para el virus y no hables RG Ese yona, los niños las mangas Y bebo raza lenta, que llena de calma Checoli, los chavagos de la plaza Sabrosos, a danzar el rincón Toluca Los lobitos, supa, upa, diany, seba, llori Manuelito, siempre de corazón Puro famoso, a la verna con Todas las zonas son Mi compareja bien Como le gustan estas rolas Para enamorarlos Chat Barbosa, Chindo Junior Agresa, la fuerte mano y la compi poderosa Mi chiquita, Manny La hermosa, Perlita La huesosa, sabrosa, nena Ya ha salido diamante Mi caralito, Jorge, de parte de la seguidora Número uno Mi marido, Esperante Siempre de corazón Dice El, 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 el más poderoso Échale sabor Sabrosos Vengan, pomos, vengan, botellas Esta noche con famoso la Coridad Cinco Estrellas Chivo, Bici, Peca, Lancito Toda la banda del veladero El Pikachu Chicos, gris y producciones bubas Siempre de corazón Producciones Buster Como dice mi Batman Y Solesito Ramones Que, 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 que Que sabor, que sabor Pero que sabor Dice Y apoya el vidante Así Para Mayladita Yualdi Y su amor Elina Mis compadres Báilare poderoso Y su amor 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 Es decir A la mención Rientras bellos ángeles A los cuales jamás puedo olvidarlos Mi promesa Y mi chiquita Huesos Y cuando hay uno A Benito Hortena Y mi Keiko Siempre de corazón Estrellas Porque ya Ya se va Ya se va Allí está Mayladito Brando Gemales Unidos Esa noche Para el famoso Tornero Ema Especial Ema Nuki Y su brazo Más poderoso Los ve Espiranga Oyo César Vicky Y la Nenukis Pequeña Miradita Sabor Famoso Güero Su linda Miradita Pinchulisi Siempre Puro famoso A la verga Puro famoso Nadia Y la mamá cuca Allá en el cielo Siempre famoso De corazón Mis amigos